Bésame Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después My dearest one, if you should leave me Each little dream would take wings And my life would be through Bésame, bésame mucho Love me far, far And make all my dreams come true Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos, verte junto a mí Whoever thought I'd be holding you close to me Whispering with you I adore Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame, bésame mucho Love me forever And make all my dreams come true Bésame, bésame much Bésame mucho, love me forever, and make all my dreams come true. Que tengo miedo a perderte, perderte después. Gracias por ver el video.